Sí, un partido grande de los que, como digo muchas veces, cuando llegan a este tipo de partidos gusta jugar, de los que gusta la afición, de los que queremos disfrutar. Nos lo hemos ganado estando en Primera División, poder vivir estos derbis. Y bueno, espero una fiesta de nuestra afición y un partido muy competido entre dos equipos que creo que llegan bien el Atleti después de la última victoria y con el cambio de entrenador. Creo que seguro que han ganado confianza, autoestima y espero un partido muy complicado y muy disputado. Imagino que con ganas también de volver un poco a esa dinámica en la que en cinco partidos se ha ganado uno. Estoy muy lejos de hacer valoraciones de dinámicas. Tenemos ganas de afrontar el siguiente partido. Creo que en el entorno se está hablando mucho de dinámicas, de partidos, de rachas y se están intentando hacer valoraciones ya a largo plazo cuando esto acaba de empezar. Nos queda mucha liga todavía. Las estadísticas que hay ahora de si tenemos puntos de clasificación europea, si no, si ningún equipo con estos puntos ha hecho el final de liga determinado, no me aportan nada. Es más, creo que resta. Nos tenemos que centrar en el siguiente partido. Está claro que la semana pasada fue una pena para nosotros porque estamos fuera de la Copa que creo que es una competición importante para nosotros, que iba a servir para tener el grupo metido en competición prácticamente hasta febrero, enero, febrero, como ha pasado las dos últimas temporadas y eso es muy bueno para el grupo. Y estamos eliminados, creo que después de haber sido superior los dos partidos, pero los detalles y el acierto nos eliminaron en Girona y también el partido de ida, que tuvimos el partido, yo creo, para habernos ido con ventaja. Una vez ahí, más allá, creo que el otro día contra el Atlético fue un partido en el que estuvimos en el partido hasta el minuto 80 ante uno de los equipos que está peleando en Champions, estaban 16 avos, ¿no? Y hay que darle mérito a eso también. Y, nada, veo al equipo fuerte y bien. Venimos de hacer, hace una semana, un gran partido frente al Sevilla, otro equipo de competición europea. Y, bueno, espero un gran Árabes ante un gran Atlético. En todo caso, un poco insistiendo en lo que ha comentado mi compañera, ¿no? Ese bache, entre comillas, que solo es de resultados porque da la sensación de que el equipo está muy bien en cuanto a juego y que en estos partidos se está acumulando más posesión, se está acumulando más ocasiones, solo falta tener la eficacia que se tenía antes, ¿no? Yo es que me niego a llamarle bache a esto, la verdad. A la situación que tenemos ahora, creo que es una situación privilegiada, estamos muy bien y estamos compitiendo bien en los partidos. No hemos ido a un partido que no hayamos dado la cara o que nos hayan barrido. En los últimos partidos hemos estado bien. En Girona dimos una imagen, creo que magnífica, frente al Sevilla también, frente al Atlético para mí también, aunque quizás hubiéramos planteado el partido de otra manera y estamos un poco decepcionados porque pensamos que teníamos opciones reales de sacar algo allí. Y eso es bueno, es la exigencia que nos metemos dentro del vestuario, que el cuerpo técnico tiene mucha ambición y cree mucho en nosotros. Y eso está bien, pero de ahí a decir que estamos en un bache cuando, no sé cómo estamos, quintos, sextos, no sé cómo estamos. Y sobre todo los puntos que tenemos, sería mentir. Estamos muy bien y tenemos un reto precioso en estos dos derbis, primero frente al Atlético y luego frente a la Real, para irnos al parón con una suma de puntos muy importante. ¿Cómo ves el Atlético con Mesa? Me espero un Atlético muy competitivo. Creo que han cambiado un poco la forma de jugar, de cómo lo hacían con Bericho. Y sobre todo, anímicamente, muy reforzados, seguro. Ellos están muy necesitados, así que espero un Atlético que venga aquí a competir, como ellos saben, a su máxima capacidad, con confianza después de la victoria el último día, encima de la forma en la que se dio, sufriendo y ganando en el último minuto. Y bueno, no va a descubrir el Atlético. Para mí es un equipo de un nivel tremendo, que es un lugar clasificatorio, no es el que tienen ahora. Y es más, creo que a largo plazo no van a estar ahí y probablemente vayan subiendo posiciones. Y luego la realidad es lo que os digo, estamos jornada 15-16, toca ahora, pero es que las distancias son mínimas todavía, entonces decir que tenemos una puntuación X o que vamos a llegar a un sitio que unos equipos van a llegar a otro, creo que todavía la Liga va a dar muchas vueltas y es absurdo pensar a largo plazo. Nuestra obligación es pensar en el partido del lunes. Manu, decías al principio que es un partido grande. Cuando preparáis el partido, vosotros notáis que es un partido diferente. ¿Hay más motivación? Bueno, es un partido especial por todo lo que lleva. Hay compañeros que les conocemos, hay compañeros que han estado ahí también con ellos. Yo he jugado con algunos jugadores de ellos, también en categorías inferiores he jugado contra muchos de los jugadores que están allí. Y al final, evidentemente, socialmente es un partido importante para el club y para la afición. En ese sentido, Medito Roza en los últimos años ha sido una fiesta y espero que el lunes sea otra. Y luego va a ser partido muy competido por la forma, yo creo, de ser de los dos equipos. ¿Te imaginas una primera división sin el Atlético? Todo puede pasar, pero ya os digo, creo que tienen tal nivel que no les veo pasando apuros. Es mi opinión. Y bueno, más allá, la Liga nos pondrá cada uno en nuestro sitio a final de año. Y bueno, los tres peores equipos descenderán, los mejores irán a Europa. Y bueno, luego será balance, hora de hacer balance en cada casa. A mí me preocupa el Alavés y bueno, en primer lugar, ganar este lunes a medio plazo, conseguir el objetivo que sea la permanencia. Y si lo conseguimos con espacio de tiempo hasta final de Liga, como hemos dicho las anteriores temporadas, pues veremos hasta dónde nos lleva la competición. Pero vamos a, creo que tenemos que centrarnos en el día a día y en lo próximo. Es así cuando nos ha ido bien y olvidarnos de valoraciones a medio plazo, que todavía queda un mundo. Eres jugador de la Vasca. Ayer hubo una reunión en el segundo, o sea, un paso más hacia la oficialidad, ¿no? Sí, bueno, nos invitaron y bueno, fuimos allí. La verdad que cuando venimos a los partidos de la Oskar Selección A todos vamos muy orgullosos y era necesario quizás ir un paso más allá, siguiendo la normativa. Veremos hacia dónde va todo esto y bueno, si algún día llegamos a esas oficialidades. Es lo que buscamos y creo que se están dando pasos hacia allá. Volviendo un poquito a lo que puede ser el partido del lunes, se vio contra el Girona, ¿no? En el Atlético Girona la intensidad que le metieron al partido ese otro fútbol, también que va a ocurrir mucha importancia, ¿no? También hay que estar firmes en ese sentido. Creo que no vamos a descubrir al Atlético. Yo tengo muy claro al equipo que nos esperamos, un equipo ordenado, un equipo muy disciplinado en lo táctico, seguramente. Diferente a como hacían antes con Benicio, ¿no? Que marcaban más de forma individual, pues un equipo más equilibrado probablemente. Y luego en la ofensiva, pues con gente muy peligrosa. Duris, Raúl García, son jugadores de un contrastado nivel. Muniá, en Beñat, no voy a descubrir su saleta. Es un Atlético muy completo, muy sacrificado y por la necesidad que tiene, es una realidad. Y también por la motivación que tienen para ellos estos dos partidos antes del parón. Que, bueno, si realmente consiguen sacarlo, probablemente les cambie la visión de lo que vienen haciendo. Así que, bueno, espero un partido como los que hemos tenido los últimos derbis aquí. ¿Pero es que les está favoreciendo los árbitros el lugar o es una paga mala? No he visto mucho. Puedo hablarte de nosotros. Derbi un lunes, derbi un viernes, en fin. Desluye un poquito todo esto que comentábamos al inicio, ¿no? Para mí sí. De cara al aficionado, pues no son buenos horarios, no favorece los desplazamientos. Sobre todo el lunes aquí, a esa hora, es muy complicado que vayan niños, que se desplace gente de Bilbao. Y el ambiente que va a haber el lunes a las 9, al que probablemente podría haber un sábado, un domingo a la tarde, va a ser muy diferente. Es una lucha que hay de intereses entre la televisión que al final paga y el aficionado, que para mí es la base y la clave de este mundo. Y sin el que nosotros no estaríamos aquí. Hay que tratar de respetarlo compaginando un poco los intereses económicos que también son necesarios para el crecimiento de los clubes y también la mejora de las condiciones de los jugadores. Hay que intentar tener cuidado con eso. Hablas de Atleti como un equipo que sobre el papel no merece estar ahora mismo y evidentemente viene a Elvizorofa con muchísima necesidad. ¿Esa necesidad que viene en Atleti, no sé, es beneficiosa para vosotros o no? A ver, pienso que yo me pongo un poco su situación y nosotros estábamos el año pasado un poco parecido, peor incluso, a estas alturas. Y me imagino su vestuario que va a venir a hacer un partido completísimo, muy centrados en el partido, muy exigidos. Y eso te hace, para mí, sacar lo mejor de ti. Sí que es cierto que creo que si durante el partido las cosas se nos ponen de cara a nosotros, pues son momentos en los que anímicamente quizás es difícil dar la vuelta. Pero ya te digo, de inicio espero un partido de tú a tú ante un gran rival. Y luego, dependiendo de cómo vaya el partido, pues probablemente a unos u otros nos pueda afectar de manera diferente. Tenemos yo creo que intentar hacer un partido como los que veníamos haciendo en Mendeza-Rosa, muy exigente para el rival. Con nuestro ambiente, con nuestra afición que nos ayuda mucho y nuestra forma de jugar aquí. Y bueno, sí que considero que un partido largo nos puede favorecer. Mendeza-Rosa, muy exigente para el partido.